La empresa se queda, la empresa sigue en construcción y bueno, va a ser algo muy importante para todos los potosinos porque va a generar una gran cantidad de empleos y empleos de calidad, entonces esto siempre va a ser bueno para todos los que somos potosinos. Bueno, la BMW en un inicio habla de 2.500 empleos directos, más todas las empresas satélites que están llegando, más las expansiones que seguramente estará teniendo durante el tránsito de esta armadura. Sigue en pie y ya los ejecutivos de la BMW ya salieron a declarar que siguen en pie y que siguen en México.